Hola a todos y a todas, es un gusto poderme dirigir a ustedes en este 18 aniversario del Instituto Electoral del Distrito Federal. En realidad quiero expresarles que el haber tenido la oportunidad de colaborar en el Instituto y de presidir en algún momento el Instituto ha significado una de las grandes experiencias en mi carrera profesional. Me dio la oportunidad no sólo de explorar nuevas dinámicas en el ambiente laboral, en el ámbito jurídico, sino también de conocerlos a todas y a todos ustedes. Fue una experiencia grata, motivadora para seguir adelante. A todos ustedes los que integran el Instituto Electoral, quienes actualmente han estado brindando su servicio y están brindando su servicio al Instituto Electoral, los invito a seguir trabajando con ese entusiasmo, con ese amor y esa dedicación y sobre todo con ese profesionalismo que siempre los ha caracterizado. A los consejeros y a las consejeras electorales que ahora dirigen los trabajos del Instituto, permítanme felicitarlos también por el buen desempeño y el excelente desempeño que los nuevos retos constitucionales nos han implementado a todas las instituciones. Juntos vamos a poder lograr un camino en favor de la democracia. 18 años construyendo democracia, Instituto Electoral del Distrito Federal.